hola amigos cómo están el día de hoy vamos a quitar lo que se bloqueó de pantalla contraseña pin patrón como le quieran decir de este honor 8 antes que nada les comento que este proceso borraría galería fotos todo lo que tenga el equipo amigos puede que se bloquee de cuenta de google entonces si no se sabe la cuenta de google y yo le recomiendo que no hagan lo que ese proceso ya que van a tener que hacer lo que se desbloqueó de cuenta si no se la saben y van a tener que abrir el equipo y van a tener que puedes hacer un proceso de test point que ya sería pues otro método en este caso vamos a apagar el equipo vamos a esperar a que se apague vamos a presionar lo que es botón volumen de arriba botón de encendido hasta que el equipo encienda una vez que encienda el equipo y muestre lo que es el logo de huawei vamos a soltar el botón de encendido y seguimos con lo que es volumen arriba aquí amigos suele tardar unos segundos en entrar a lo que es el recovery no se desesperen como les dije vamos a seguir presionando lo que es volumen arriba y ya estando en el recovery vamos a darle volumen abajo o también podemos darle a lo que es el táctil para pues seleccionar lo que la opción le damos en borrar datos o restablecer valores aquí ponemos lo que es la palabra sí o lo que es 10 y le damos en borrar aquí le damos otra vez en borrar valores de fábrica que sería la pues la número 2 esperamos unos segundos a que se llene lo que es el 100% o también a veces llega a lo que es 22 25 y de ahí ya termina lo que es el proceso de formateo así que pues hay que ser pacientes amigos ya una vez que hagamos eso vamos a darle donde dice borrar caché que sería el número 3 y ya una vez que se borre lo que es el caché simplemente le damos en reiniciar sistema ahora como les dije amigos puede que se bloquee de cuenta de google entonces para quitar lo que se bloqueó igualmente ya subir lo que es un vídeo para quitar lo que se bloqueó de cuenta de google espero que les sirva de algo hasta la próxima